La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. El brote de esta viruela ha afectado a casi 17 mil personas en 75 países. Hasta el momento, según la OMS, solo se tiene el conocimiento de 5 fallecimientos en África Occidental. España es el país más afectado con 3.500 casos. Estados Unidos registra 3.000. Reino Unido y Alemania reportan más de 2.000 cada uno. Brasil cuenta con 700 diagnosticados. En México se han registrado 55 casos en 9 estados. Por todo lo anterior, la OMS ha dado a conocer algunos datos importantes sobre la viruela símica. Periodo de incubación. Suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. Síntomas más comunes. Fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, erupción cutánea plana o con líquido y ganglios linfáticos inflamados. ¿Cómo se transmite? Acercamiento estrecho con una persona o animal infectado. Contacto con material contaminado por el virus, así como líquidos corporales, gotas de saliva, ropa de cama. Si se presentan síntomas, no tocar lesiones, usar cubrebocas, evitar contacto físico, lavarse las manos y acudir al médico.